Música Entre tantos perrecitos, perrecitos, aunque a mí se rinco, aunque pobre la morada, la morada, nos da todo el corazón. Música 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 La familia que le dio a la ciudad, que con mucha fe y mucha corrupción, que han recibido aquí abiertos las puertas de su hogar, de su corazón, para que ustedes queden aquí. Es que me dice el Señor. Gracias a ti también, mamá María, venida que ustedes han hecho aquí a este hogar. Pido, Madre Santísima, a ti también, que tú intercedes ante tu Hijo Jesús, por cada una de las familias que están aquí, habitan alrededor del hogar, por los niños que están aquí también presentes. Gracias a ti, mamá María, te agradecemos por este momento maravilloso. Es una alegría, es una alegría de estar aquí presentes en esta familia. Por eso, como te merece el Señor Jesús, te ofrecemos un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro mal de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. También a ti, mamá María, como tú, que eres nuestra Madre poderosa, que también mereces que te llegamos. Dios te salve, María. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, purísima, sin pecado con sevilla, sin pecado con sevilla, por la final de la Santa María, nuestro Señor, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La paz de Dios esté con todos. Gracias. Padre, mi niño, ¿qué hará piñata? María. María. Viene, saca el sonido, don Henry. Ya se puso nervioso. Ja, 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 ja. Tyron, los niños dicen, vivo. Los niños dicen. Denle el palo a Tyron. Ja, ja, ja. Alguien que diga yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Acá en la barra arriba. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Voy yo, voy yo, voy yo El viene con hambre ¡Vaya! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Guau! 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 Llevézco ¡Guau, get mí! ¡Guau, tu, 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 tu! ¡Guau, get mí! ¡Esa es su regalo, es su cumpleaños! ¡Mamá! Vamos a la piñata Mariana, a la piñata, no a la tierra ¡Ya, ya! ¡Venga, Moana! ¡Llama Mariana! Trae cuetes la piñata o qué? ya pasó la maña después pasa la chujana de verde la chujana de verde la piñeta no tiene dulce la piñeta no tiene dulce la piñeta no tiene dulce la chujana de verde pasa que viene diseñada para que aguante para todos los huevos el periódico para que aguante esa es la clave hubiera pegado la santa claus y hubiera aguantado no algo están tirando ahí vamos a ir y vamos yuri vamos yuri vamos yuri jajajaja como se llama ella vamos carmelí vamos carmelí a mi fuerte tienes que cambiar los nombres carmelia vamos pancho vamos pancho con fuerza pancho con fuerza pancho pancho lópez vamos pancho vamos pancho pancho ay ah 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 Vamos a ver aquí, si le sacamos la suerte. Bueno, ya vino nuestro amigo Berna. ¿Qué dice Berna? 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 Bueno amigos, pues así es la repartición de los paches y el ponche aquí en la posada de la familia de Don Romy. Bueno, pues ya se está repartiendo la cena. ¿Qué dice Berna? 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 Vamos a ir a ver como está la mesa donde están preparando Y ahí está Edna escondiéndose por las cámaras Ya está haciendo el panadero, don Ronnie Gracias por ver el video